Escenas desconsoladoras fue la que se vivieron la tarde este jueves en el sector de fertilizantes colombianos en la vía al barrio El Boston, Comuna Seide Barranca Bermeja, donde un hombre y una mujer quienes se movilizaban en una motocicleta perdieron la vida al ser embestidos por una volqueta. Una de las víctimas y que murió en el lugar de los hechos fue identificada como Alfredo Julio Mármol Matos. Por su parte, la mujer, quien iba con su hijo de cinco años, fue llevada a un centro asistencial donde fallece minutos después. Estaba yo almorzando cuando vengo y veo la cuestión, van y me dicen Luz, es que es su hermano. Yo como así, Dios mío, y vengo y no así, gran sorpresa. ¿Hace cuánto se dedicaba el año? No, siempre, mami, años, 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 el año, transportando. Solo sé que llevaba una señora y un niño, solo sé eso, de resto no sé más nada. La mujer fue identificada como Luz Adriana Sánchez Palacios, de 27 años de edad. El menor se encuentra fuera de peligro y no revistió mayor gravedad. Uno de los familiares de Alfredo Julio Mármol, o Pulla, como era conocido en el sector, dieron a conocer que se dedicaba al transporte informal. Terrible, eso es terrible, eso es terrible aquí, aquí es terrible como pasan de embalado esas mulas. Terrible. No, que por favor, que un poquitico más de seguridad en cuanto a eso, porque en realidad pasa muy, muy embalado. Si han visto gente, no es primer accidente que ha pasado, no es primero. Entonces, que por favor, tener un poquitico más de precaución en eso. Familiares esperan que este hecho se esclarezca, pero también pidieron mayor prudencia a la hora de transitar por este lugar, donde diariamente se desplazan vehículos de carga pesada. Alfredo Julio Mármol Mato se conocía que vivía en el barrio Chapineros, de la mujer de 27 años, no se tienen mayores datos y al lugar no había presencia de sus familiares.